En la parte final amigos los dejamos con novedades referentes al circuito internacional Las Cruces y Cuenca 10K 2017 El evento que se efectuará el domingo 7 de mayo Con esto nos despedimos, también los dejamos en la parte final de Telerama Noticias Buenas tardes La ruta tiene un variante Nosotros cuando llegamos cerca del hospital regional Ahí cruzamos el puente y vamos por la avenida Pumapungo Hasta unos dos cuadras antes de la avenida Max Hulley Ahí regresamos por la misma avenida Haciendo la división para la ida y la avenida Son exactamente 10 kilómetros Estamos sorteando dos motos y dos televisores de 32 pulgadas Mediante el sorteo del chip mismo En la categoría general para varones y para damas Es primer puesto 3000 dólares Segundo puesto 1800 dólares Tercer puesto es 800 dólares Luego 500 y 300 dólares Esto hasta el quinto puesto En las otras categorías hay premios de 300, 200 y 100 dólares